Como siempre, muchas gracias, Naira. Le damos la bienvenida al analista en temas económicos, economista Gonzalo Chávez, que nos acompaña esta noche aquí en Que No Me Pierda. Bienvenido, Gonzalo. Un placer de salud. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un análisis en principio frío, concreto. ¿Qué significa este anuncio que hizo el gobierno del incremento salarial y el pago del doble inal? Bueno, en primer lugar, significa que nuestro ministro de Economía se ha convertido en Nostradamus, ¿no es cierto? Es decir, en un mago que tiene su bola de cristal y ya sabe lo que va a pasar en los próximos tres o cuatro meses en términos de crecimiento. Cuando uno sabe el cálculo y la forma que se hacen los datos de lo que es el PIB, uno sabe que eso demora inclusive hasta seis meses cuando los resultados salen. Entonces, me parece que la primera alternativa es que se convirtió en Nostradamus o la segunda es que los datos se van a poner al servicio de la política. Y obviamente ya nos están anunciando que va a haber segundo aguinaldo sin tener la información y están dando una señal política porque probablemente eso también ha sido negociado con la Central Obrera Boliviana. Porque si uno agarra, digamos, el salario, el haber básico, que el gobierno ha prometido 5.5% de incremento, y si uno calcula a cuánto equivale en porcentaje el crecimiento, por ejemplo, el incremento salarial del segundo aguinaldo es 8.3%. Entonces, si tú sumas 5.5% más 8.3% estás en 13.8%, muy próximo de lo que el gobierno ha prometido o ha negociado con la Central Obrera Boliviana. Que es casi un 14%. Casi un 14%. Entonces, es un golpe fuerte, ¿no es cierto?, para las pequeñas y medianas empresas. Y este argumento que se utiliza con frecuencia de que esto es una inyección de dinero a la economía que va a generar un multiplicador keynesiano y que esto va a volver a las empresas nacionales es totalmente falaz, ¿no es cierto? Evidentemente se mete dinero a la economía a través del segundo aguinaldo a través del incremento salarial, esto genera lo que es el multiplicador, ¿no es cierto?, un boliviano se convierte en 1.30 bolivianos, pero eso va a reactivar la economía de Perú, de Chile, de Brasil, de China, ¿no es cierto?, porque como nuestro tipo de cambio está súper apreciado, eso hace que este dinero entre y fomente un comercio gigantesco. Por eso en el país hemos creado esta burbuja de consumo gigantesca donde el sector productivo pequeño y mediano está cada vez más apretado y, por supuesto, ese es el que no puede pagar. Y además este pago de este segundo aguinaldo, también hay que ver aclaro, es que tenemos un déficit público severo, que no lo quieren reconocer. Es decir, hay el argumento oficialista que dice, bueno, crisis es cuando estás al borde del cajón, casi en la tumba, ¿no es cierto? Es decir, crisis seguramente llaman la hiperinflación del año 85 o crisis lo llaman lo que está pasando en Venezuela. Pero un buen médico no actúa cuando el muerto está listo para ser enterrado, actúa cuando aparecen síntomas serios de crisis. Entonces, desaceleración de la economía desde el año 2013 de manera significativa. Hemos ido de 6.8 a 4.2 ahora. Sistemáticamente crecemos cada vez menos. Un déficit público que este año va a llegar a 8.3, pero son cinco años consecutivos de agujero fiscal. Tres años de déficit comercial, bajísima productividad, cero diversificación productiva. El otro argumento que se utiliza es que, bueno, la inversión pública va a tener retornos a futuro. Otra falacia, ¿no es cierto? Porque, ¿qué retorno va a tener los 65 millones de dólares que se han invertido en UNASUR, en un edificio que es utilizado dos veces al año? ¿Qué retorno va a tener un edificio de 35 millones de dólares que simplemente sirve para acumular al poder? ¿Qué retorno va a tener las diferentes canchas de fútbol que se presentan? ¿Qué retorno tienen las carreteras, no es cierto? Que no conectan polos productivos. O los aeropuertos donde sale una sola vez avión al día. Es decir, no hay ese retorno. Por lo tanto, estamos viviendo una ficción que es muy comandada por la política y que no entiende el país productivo, el tejido productivo que necesita otro tipo de apoyos y no medidas populistas, ¿no es cierto? Que lo único que hacen es generar una burbuja de consumo, pero no generan desarrollo económico. El gobierno nos tiene acostumbrados en los últimos 10 años a confundir gordura de consumo con músculo productivo que no hay. Bueno, se van a beneficiar a otras regiones, dice. ¿Qué pasa con el tipo de cambio de la divisa norteamérica? Ese es un punto que mucha gente no lo entiende. Dice, bueno, no se mueve ni atrás ni adelante, sigue igual. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería si hay un cambio? Tiene que haber, es necesario para definitivamente comparar un poco nuestro movimiento económico con las economías de otros países de la región. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio, si me permites una historia, en una avenida en España, una avenida muy grande, en esas carreteras que tienen 10 carriles, iba una persona en dirección contraria. Y obviamente llegó la policía y llegó la televisión y lo comenzó a filmar. Y su esposa que miraba la televisión dijo, mira, José, José, hay un loco en el medio de la avenida y uno en dirección contraria. Y él responde, uno, no, miles, miles. Entonces, eso es lo que nos pasa con el tipo de cambio comparado con América Latina. Nosotros estamos en dirección contraria, mantenemos el tipo de cambio fijo ya hace 8 años y los otros devalúan. Y el resultado de todo eso es que nuestra moneda ha ido apreciándose que varía entre 40 y probablemente ahora ha bajado a 25, 26 por los cambios que han hecho. Este es un modelo, digamos, que ha fomentado el comercio. En Bolivia Lenin estaba equivocado, ¿no? El imperialismo no es la fase superior del capitalismo, es el comercio y la informalidad la fase superior del capitalismo. Entonces, con ese tipo de cambio apreciado, han generado una renta de comercio que en sus mejores momentos ha llegado a 10 mil millones de dólares y obviamente debe emplear a 2, 2.5 millones de personas. Entonces, el gobierno financia con gasto público, inversión, con mayores salarios, con segundo aguinaldo eso, pero eso va a generar un comercio gigantesco que le ayuda a bajar al gobierno la inflación, ¿no es cierto?, pero crea este mar de informalidad comercial donde el empleo está sometido a las fuerzas de la oferta y la demanda, donde Adam Smith, ¿no es cierto?, la mano invisible reina. Porque todo este incremento que estamos hablando ahora solo favorece al 20% de la población económicamente activa. El otro 80% sigue, ¿no es cierto?, bajo el yugo del neoliberalismo, que es muy funcional al gobierno porque le genera un empleo de baja calidad, le genera un empleo, ¿no es cierto?, que es muy fácil de hacerlo porque lo hacen los privados. Entonces, estamos frente a una situación donde el modelo económico está comenzando a mostrar sus grandes debilidades y crisis, por favor, no es cuando estás muerto, sino cuando aparecen los síntomas y el gobierno no quiere ver déficit público, déficit comercial, bajísima productividad, pérdidas de reservas internacionales, un buen médico ya debería tomar medidas y no seguir dando el mismo remedio porque vas a matar al paciente. El ministro de Economía hace un momento lo decía, estamos bien en materia económica en el país, somos el país que ha crecido más en la región, tenemos la espalda como para soportar estos anuncios, y bueno, en términos generales, la economía en el país está muy bien. Ha favorecido un poco que ha subido el precio del petróleo en el contexto internacional, pero tampoco estamos explotando gas, ahora le vendemos un poco más de volúmenes a Brasil, pero digamos, son algunas cosas, pero que no nos dan una tranquilidad económica. Definitivamente, porque además hay que dejar claro que este gobierno se sacó dos loterías, en inglés se llama el windfall. La primera lotería se sacó cuando el año 2006 entra al gobierno y a través del perdonazo de la deuda, la deuda externa que era 65% del PIB baja a 14%. Imagínate entrar a un gobierno que prácticamente desaparece en tus deudas externas. La segunda lotería que se ha sacado ha sido la lotería de los precios espectaculares de los precios de las materias primas, petróleo, mineral y soya, de los últimos 10 años que ha ocurrido, y eso ha generado 60 mil millones de dólares. Eso es la mitad de un plan Marshall, el plan Marshall a precios de hoy. El plan Marshall fue para recuperar la economía después de la Segunda Guerra Mundial de Francia e Inglaterra. Aquí hemos recibido la mitad de eso y lo único que ha servido estos 60 mil millones de dólares es haber consolidado el modelo primario exportador que ahora está haciendo aguas porque los precios, si bien se están recuperando, pero han bajado significativamente. No nos olvidemos que el precio del petróleo estaba en 110, 120 dólares, bajó a 24 y ahora está en torno de 60. Y además que las exportaciones también han bajado. Eso generó pues una bajada terrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hizo con toda esta plata? ¿No es cierto? Se reprodució lo que hicieron nuestros abuelitos, lo que hicieron nuestros atrabuelitos, el modelo primario exportador y el crecimiento de una economía informal gigantesco, ¿no es cierto? Cero creatividad, cero diversificación productiva, cero que ha puesto en tecnología, en innovación, en territorios inteligentes, o sea... Solo una sensación de que hay más dinero. Así es. Eso es una... Y lo que pasa es que Bolivia ha tomado unos anabólicos, como te digo, deuda externa bajísima y recursos que vienen de este shock positivo de ingresos. Y obviamente, ¿ahora qué ha pasado? Eso se ha parado. Nosotros vamos a disminuirlo radicalmente. Y es como una familia. Cuando una familia está trabajando, digamos, dos personas, papá y mamá, y de repente la mamá pierde el trabajo. Y estaban recibiendo 10 mil bolivianos de ingresos y gastaban esos 10 mil bolivianos de ingresos. Pero ahora ya tienen solamente 6 mil de ingresos. Pero siguen gastando 10 mil. ¿Qué están haciendo? Aumentando la deuda externa. Es decir, van a los vecinos y présteme 100 bolivianitos hoy, présteme 50 por acá. La deuda externa ha subido de 14 a 24 por ciento del PIB. Y si a eso sumas la deuda interna, estamos hablando de 45 por ciento del PIB. ¿Qué has hecho otra cosa? Has comenzado a tener déficit público cinco años consecutivos. Has comenzado a perder reservas internacionales. Es como la familia que va al banco todos los días, saca 100 pesitos de sus ahorros para mantener un consumo que ya no satisface. Pero eso es inversión, dicen ellos. Pero muéstreme los retornos, ¿no es cierto? Porque cuando yo invierto, ¿no es cierto? Tiene que haber retorno. Yo quisiera saber cuál es el retorno, pues, de 65 millones de dólares que han invertido en UNASUR y de la planta que aquí está en La Paz. En fin, puedes hacer un análisis de todas las inversiones. Son más de mediano y largo plazo. Si es que va a haber, yo tengo mis serias dudas porque no han sido inversiones pensadas desde la producción, sino desde la política. Solo para terminar esta idea, que, este, entonces, esta plata ha entrado y ahora lo único que nos queda es rezar a los santos de las materias primas para que los precios vuelvan a subir. Porque has pasado 12 años de tu vida, ¿no es cierto?, reproduciendo, generando una burbuja de consumo y no has crecido, no has creado tejido productivo. El gobierno dice, pero miren la cantidad de empresas que han crecido, eran 100 mil y ahora son 300 mil. Ok, vamos a ver, son pues, micromarquets, charito, palitas, chuchú, ¿no es cierto?, son sectores vinculados al comercio, a los servicios, pero no hay tejido productivo. Díganme... No son industrias. Para nada. Díganme, ahora que se han caído tanto las exportaciones, digan, ¿qué sector puede sustituir con 50 millones de dólares de exportaciones? No hay ni uno, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nos queda es rezar que vuelvan a subir los precios de las materias primas porque no ha habido tejido productivo y el que más sufre es el pequeño y mediano empresario y esta visión, ¿no es cierto?, absolutamente obsoleta de decir, están ganando plata y tienen que compartir. Los que están ganando plata del sector público, ¿no es cierto?, los que hay pequeños que están creciendo al 2, 2,5, 3%, que no pueden vender todos los días porque tienen la competencia absolutamente desleal y pueden poner al ejército, a la madre de Teresa de Calcutá, ¿no es cierto?, pueden crear el ministerio de contrabando con San Martín de Porres al frente, no va a funcionar porque el tipo de cambio es absolutamente favorable al comercio, ¿no es cierto?, y eso hace que las importaciones casi vengan solas, ¿no?, entonces va a ser muy difícil y este es el modelo, ¿no es cierto?, que va, que avanza, que avanza, que te da la sensación que está bien, confundes el espejismo macroeconómico con la realidad económica que es muy dura, muy difícil, especialmente para el sector productivo. El análisis de Gonzalo Chávez, economista, hoy en que no me pierda propósito del anuncio del incremento salarial y el doble aguinaldo. Gonzalo, como siempre. viéndoleslacosa.com y el doble aguinaldo. y el doble aguinaldo.